El calorcito ya llegó, el calorcito ya está aquí y es innegable que el verano está a la vuelta de la esquina. Y por eso el vídeo de esta semana en el que os voy a enseñar cómo podemos secar el pelo sin utilizar secador, sin utilizar plancha y sin dañar para nada nuestro pelo. Y sí, es posible, así que atentas al vídeo. ¡Suscríbete! 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 El siguiente paso es coger el texturizador, que lo que va a hacer es que la forma que le demos a nuestro pelo se quede fija más tiempo. Cojo muy poquito. Una vez echado el texturizador, lo que hago es hacerme una trenza normal, de tres cabos. Enrosco la trenza así y me ato esta especie de moñete con trenza. Yo lo que suelo estar es, pues media hora, una hora con el moñete. Lo único que tenemos que hacer es quitarnos nuestro moñete y ver el resultado final. ¡Y pola! Melena seca al viento, sin necesidad de secador y sin estropear el pelo. Lo que sí que os recomendaría es que antes del verano vayáis a la peluquería, porque un buen corte de pelo siempre ayuda a que el pelo coja mejor forma, se pueda moldear mejor y que seque mejor al viento. Y hasta aquí mis consejos en el vídeo de esta semana, espero como siempre que os hayan servido de ayuda, por supuesto que os hayan gustado y que si es así no olvidéis, dadle a like, suscribíos al canal, seguidme en mis redes sociales Las Cosiños de Ale en Facebook e Instagram y que disfrutéis muchísimo del veranito, del calor, de la primavera y de todo. Y nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!